Bienvenido o bienvenida a este nuevo vídeo del curso de TypeScape. En esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es poder explicar en qué consiste los atributos y los métodos estáticos dentro de las clases en TypeScape. Una de las cuestiones más importantes cuando estamos utilizando atributos estáticos es que no requieren, para poder acceder a estos atributos, tener que inicializar un objeto de la clase para poder acceder a esos atributos estáticos que nosotros definimos. Dentro de esa clase, sino que vamos a utilizarlo a través del nombre de la clase. Y con respecto a los métodos estáticos va a ocurrir exactamente lo mismo. No tenemos que declarar objetos de dicha clase para poder acceder a los métodos estáticos de esa clase. Esto, como vais a ver, voy a intentar ser lo más sencillo posible, lo más simple posible, para que podáis llegar a entenderlo de manera correcta. Entonces vamos a pasar al código para que veáis un poquito por dónde van los tiros. Entonces si os dais cuenta aquí tengo definida una clase. Veis que en este caso sería una clase llamada estáticos, que lo único que va a definir es un atributo y un método. En este caso el atributo que estamos definiendo en este caso será un atributo que en este caso le vamos a darle el nombre valor, será de tipo number y vamos a inicializarlo a valor 0. Bueno, hasta aquí sería una variable exactamente igual, un atributo de clase exactamente igual a lo que nosotros hemos puesto. ¿Cuál es la diferencia? Que yo le estoy diciendo que es un atributo público, por lo tanto desde fuera de la definición de la clase debería ser capaz de poder entrar a poder ver ese atributo que yo tengo definido, pero si os dais cuenta tiene declarado el modificador static. ¿Qué significa este modificador static? Pues que este atributo va a ser estático. Es decir, que este atributo se va a compartir entre todas las instancias de objetos que nosotros creemos de esta clase estática. ¿Cómo podemos acceder a ese atributo estático? Muy sencillo, lo estamos viendo por aquí. Si os dais cuenta en este caso tal como lo tengo definido, en este caso lo que estaría pasando sería que yo a través del nombre de la clase y no a través de un objeto inicializado de esa clase, simplemente con la anotación del punto, pondría punto y el nombre del atributo que yo quiero utilizar y en este caso simplemente voy a intentar incrementar en 1 el valor de ese dato. O sea, que en ese caso a partir de esta línea 328 que estáis viendo aquí, el valor debería almacenar el valor 1. Es decir, 0 más 1 debería ser el valor 1. Y luego por el otro lado lo que vamos a definir es un método estático. ¿Qué es un método estático? Es un método que yo puedo llamarle desde fuera de la clase sin la necesidad de declarar un objeto de esa clase a la hora de llamar a ese método. ¿Cómo se declara un método estático? Muy sencillo, lo único que tenemos que definir normalmente es de tipo público. Lo definimos como un método normal, con el nombre del método, los parámetros, el valor que devuelve, el bloque de contenido que yo tengo definido a partir de aquí. Y lo único que cambiaría a partir de este punto es que yo le coloco otra vez el modificador de tipo static. ¿Qué significa esto? Que yo debería ser capaz de poder utilizar este método sin la necesidad de declarar un objeto de esa clase. ¿Cómo lo hago? Exactamente igual a como lo hemos hecho en la parte anterior. En este caso lo único que tendríamos que hacer, en este caso veis que simplemente tengo colocado un console.log. Lo que hago es llamar a la clase por su nombre, estáticos, punto, anotación del punto, coloco el nombre del método y aquí le colocaría los dos valores que yo quiero pasarle a la llamada de ese método. Esto es lo que me debería devolver, teóricamente sería un valor 5 y me lo debería de imprimir directamente por pantalla. Entonces, si os dais cuenta en este caso, súper sencillo, ¿qué hace la palabra static? Lo que hace es que tú vas a poder utilizar ese atributo o ese método sin la necesidad de declarar un objeto de esa clase y vas a poder utilizar la anotación del punto, nombre de clase, punto, atributo o llamada al método que tú tienes definido a partir de ese punto. Así que nada, ya sabéis un poquito cómo funcionan los atributos y los métodos estáticos dentro de las clases y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.